Deben proteger al rehén. Aseguren la sala. Voy a hacer bricolaje en la pared. Dispositivo listo. Vigilad la puerta. Inicia interferencia. Cambiando cargador. Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Los atacantes tienen al rehén a la vista. ¡Protegida! ¡Protegida! ¡Fuego! Queda el último atacante Si se queda en esta zona le detectará el enemigo ¡Le han detectado! ¡Recargo! ¡Fuego! ¡Fuego!